El Norte.se, toda la información local, nacional e internacional con un solo clic. La natación empezó este martes con 150 deportistas. Desde las 9 de la mañana bajo un fuerte sol, los deportistas empezaron la lucha por captar la mayor cantidad de preseas. De 8 seleccionados locales de Imbabura, ninguno alcanzó la medalla. Lisbeth Flores en los 200 metros Mariposa era la esperanza para la provincia, pero terminó en cuarto lugar. En los relevos, Manaví y Guayas dominaron en mujeres y hombres. Con cobertura de Jorge Benítez, imágenes de Luis Pupiales, Juan Pablo Ruiz, El Norte Online. Publinorte, agencia de publicidad y marketing, te ofrece publicidad móvil para que todos te vean. Además, bonificamos tu publicidad en otros medios. Llámanos y te visitaremos. 2-955-495 Publinorte, agencia de publicidad y marketing.